Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la disminución de la lucidez mental. Bueno, digamos, temporalmente. Porque sí, tiene solución. Claro que sí, vamos a ir platicando de ello para que las personas que se encuentran cruzando con este tipo de padecimiento, pues, le den solución, claro. ¿A qué me refiero cuando digo disminución de la lucidez mental? Bueno, a la reducción de la claridad, de la agudeza y capacidad cognitiva se le llama. Memoria, juicio. Entonces, es un problema con el pensamiento, con la percepción. Hay dificultad. Entonces, lo que notamos nosotros es que la persona tiene dificultades para concentrarse, para recordar información, para tomar decisiones y también para procesar la información de forma eficiente. Hay que ver causas, ¿no? Puede ser el estrés. Con las causas podemos nosotros determinar cuál es la estrategia que vamos a seguir para resolver. Qué es lo que subyace, qué es lo que está, pues, ahí, ¿no? En la raíz del problema. Para que de esta manera podamos arrancar de raíz, decimos, la problemática no se presente más. El estrés, ¿no? Cuando ya es crónico, pues, afecta negativamente la función cognitiva, o sea, la memoria, el entendimiento, el juicio. Ese es cognitivo. Entonces, el estrés crónico puede afectar, y bastante, ¿no? Esta función cerebral, ya que libera hormonas como el cortisol que pueden interferir en el funcionamiento del cerebro. Puede ser también fatiga, la falta de un sueño adecuado. Una fatiga excesiva también puede causar dificultades en la concentración y en el pensamiento claro. Ahora, quizá la persona anda cursando con una enfermedad médica, ¿no? Puede estar cursando con depresión, con ansiedad, con Alzheimer, un deterioro cognitivo leve. Otras condiciones también que están afectando su lucidez mental. Puede ser efecto secundario de algunos fármacos. Sí, porque algunos medicamentos, especialmente aquellos con efectos sedantes, pueden afectar. Pueden, el sistema nervioso central, o pueden influir en la función cognitiva. Interfieren. También hay que analizar o hacer revisión de la nutrición, porque esta puede ser inadecuada. Hay dietas que son deficientes, y a veces las elegimos. Son deficientes estas dietas en nutrientes esenciales. O sea, les puede faltar vitaminas, minerales, oligoelementos, vitaminutrientes, les puede faltar cosas, ¿no? Que son las que nos van a ayudar como sustancias indispensables para el buen funcionamiento cerebral. Puede ser un envejecimiento prematuro, porque de por sí a medida que vamos envejeciendo, es natural experimentar una disminución gradual en ciertos aspectos de la función cognitiva. Pero varía, ¿eh? Solamente que haya mucho descuido. Puede ser una falta de estimulación mental, porque la falta de actividad mental estimulante y desafiante puede contribuir a la disminución de la lucidez mental. O sea, que no se use la ventaja cerebral que le da al ser humano para crear metas, obras y retos, ¿no? Ese es realmente el ejercicio mental que se tiene que hacer, ¿no? Construir proyectos, no sé, se puede dedicar a la vida espiritual para tener un crecimiento en la mentalidad, en la espiritualidad. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? También puede deberse, eso de la disminución de la lucidez mental puede deberse también a factores ambientales, ¿no? Exposición a toxinas ambientales, contaminantes. Bueno, todo aquello que intoxica, finalmente va a afectar. Si es que no nos depuramos, no nos limpiamos de nuestro organismo, va a afectar a nuestra salud mental, que es lo que estamos trabajando ahorita. La disminución de la lucidez mental, pues se manifiesta a través de una variedad de síntomas y de signos que están afectando a la persona. En el aspecto, recuerden, cognitivo y mental. Mencionemos algunos para tener más acercamiento con el padecimiento y más claridad. La persona tiene dificultad para concentrarse, tiene problemas para enfocarse en tareas o bien, pues, en unas conversaciones, ¿no?, con alguien. Siente su mente muy dispersa, tiene dificultades para mantener la atención. Si alguien está en una conferencia, una charla, un taller, pues no, aprovecha porque tiene dificultades para mantener la atención. La persona tiene dificultad para recordar, se le olvidan los nombres, las fechas, los eventos recientes. Bueno, es información que se maneja en el día a día de manera natural, regular. Pues para la persona que tiene disminución de la lucidez mental, ya no es lo mismo. Ya como que se le vuelve al caser, como decimos, coloquialmente, ¿no? Hay confusión. Sí, de pronto se siente desorientado, ¿no?, como que perdió la brújula. Tiene problemas para comprender situaciones muy simples, ¿no? Entonces, pues, es lo que le anda fallando, ¿no? Tiene lentitud en el pensamiento, o sea, va con retraso. Experimenta un retraso en el procesamiento mental, para más claridad. Le lleva más tiempo comprender, ¿no? Responder a las cosas, le tiene que estar explique y explique y explique, ¿no? Hasta que finalmente ya comprende y, pues, a veces causa, en la persona que le da las disposiciones, pues, causa desesperación, ¿no? Y, pues, él también se desespera porque no puede comprender que le están diciendo que tiene que realizar. También, pues, por lo mismo, tiene dificultades en la toma de decisiones. Se le dificulta evaluar, ¿no?, qué opciones son las que tiene que tomar como decisiones. También hay reducción en la creatividad. Sí, tiene problemas para generar ideas nuevas o encontrar soluciones creativas a los problemas diarios. También experimenta cambios en el lenguaje. O sea, se le olvidan las palabras con frecuencia. Tiene dificultades para expresar pensamientos claramente, ¿no? Tiene problemas en la comunicación. Verbal también en la escrita, ¿eh? Sí se le dificulta escribir. Se le van las palabras, no las halla, no las coordina bien, no las enlaza, no redacta adecuadamente. Aunque antes lo hacía, ¿eh? Pero bueno, ya en esta situación, esas facultades se alejan, ¿no? Esperamos que temporalmente, porque si hay recuperación, definitivamente sí la hay. La persona cómo se siente, tanto esfuerzo que hace por tratar de comprender su entorno y a las personas, pues se siente cansado. Tiene un agotamiento mental, ¿no? Que de eso platicamos. Se le agota la mente, el cerebro. Incluso aunque haya descansado, sigue agotado. Se ha ido de vacaciones o esté retirado de sus actividades también. O sea, ya no hay por qué cansarse, ¿no? Sin embargo, así se siente. Tiene desorganización. Bueno, quizás muchos somos desorganizados, pero por otras razones y circunstancias. Pero a la persona que tiene disminución de la lucidez mental se le nota mucho. Aunque él haya sido ordenado, digamos, cuando cursa con el padecimiento, no logra mantener las cosas en orden. Sus rutinas, tampoco las sigue. Sus tareas o planificación de tareas, ¿no? Tampoco, o sea, hay desorden, ¿no? Hay caos. Porque el desorden no te conduce al caos. Sí, a que todo se ve de manera, pues, difícil, ¿no? Se pierden las cosas y ahí están, ¿no? Pero las tiene perdidas. Tiene dificultad para encontrarlas también. Tiene dificultad en el aprendizaje. Si es que siempre hay que estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? A la edad que sea, a la edad avanzada hay que seguir aprendiendo. Por salud mental. Porque la persona, si no ejercita, ¿no? El músculo mental, vamos a llamarlo así, se atrofia. Todo lo que no usamos, se atrofia. Sí, ya no funciona bien, aunque no le haya pasado nada. Si nos amarramos un brazo, no lo usamos. Va a terminar enflaquecido y torpe. ¿Por qué? Porque no se estuvo utilizando. Se secan. Hay personas que han estado imposibilitadas en movimiento y, pues, notan que se atrofió. Va a tener dificultades para la recuperación, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con el cerebro. No lo usamos. Entonces, también, tenemos una disminución de la lucidez mental. Poquita atrofia, ¿no? Puede ser mucha si continuamos sin atender esta situación. Entonces, hay que hacer ejercicios mentales, no sé, jugar ajedrez. Es bueno, ¿eh? Hacer planes, proyectos, obras. Hacer labor social también es estupendo, ¿no? Bueno, todo eso, cada quien, a su manera y estilo, puede realizarlo. Por salud mental. O sea, necesitamos trabajar. No porque quizá necesitemos dinero. Lo que necesitamos es salud. Y así se recupera. Así se conserva con el trabajo. Bueno. Bueno, hay más síntomas, ¿eh? Podemos seguirle. Por ejemplo, hay pérdida de interés en las actividades. ¿Por qué? Porque se pierde el entusiasmo. Se pierde el interés en nuestras actividades que antes las disfrutábamos. Nos eran agradables. Pero, con esta situación de disminución de la evolución mental, pues ya falta la claridad. Ya difícil, ¿no? Hay cambios en los patrones de sueño. Se experimenta insomnio. O un sueño interrumpido. Claro que eso afecta negativamente la función cognitiva durante el día en un letargado, ¿no? Hay incapacidad para seguir las conversaciones. Tener dificultades para mantener el hilo de una conversación y comprender el contexto. O sea, saber de qué se habla, ¿no? Uno se extravia. Se pierde, ¿no? Cambia uno continuamente de tema porque el otro ya se nos borró. En eso se nota también. ¿Hay dificultad para la planificación? A veces no. Hasta que perdemos esta facultad es cuando nos damos cuenta de lo importante que era, ¿no? Porque la planificación es para organizar nuestras tareas, nuestras actividades, nuestros eventos, para crear planes a corto plazo, también a largo plazo. Cambian los hábitos alimenticios, ¿no? Con la disminución de la lucidez mental, pues ya no nos da hambre, ¿no? O bien movemos los horarios o se nos olvida comer también. Entonces afecta nuestra energía. En peor a la cosa, en lo que respecta a la función cognitiva. El tiempo no lo puedo administrar. Entonces no cumplo con mis compromisos, no cumplo con mis plazos, no cumplo con lo que tengo que hacer. Bueno, todo eso sucede. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, seguimos platicando, ¿no? Acerca de la disminución. Vamos a aplicarlo de esa manera, ¿no? Disminución de la lucidez mental. Y vamos a agregar temporal, porque puede ser temporal, por supuesto. No hay que desanimarse. ¿Qué causas, no? Bueno, analizar las causas a detalle, puntualmente, para que de esta manera determinemos cómo vamos a elaborar nuestra estrategia, ¿no? Qué atajos, qué contenciones, todo lo que tenemos que hacer para superar, para rebasar eso que nos aqueja, ¿no? La enfermedad, la disminución de facultades en este caso. Bueno, ya vimos que sí tiene que ver la edad, ¿no? Sobre todo cuando es un envejecimiento prematuro. Ahora sí que todo envejece antes de tiempo, incluyendo, ¿qué? Cerebro, ¿no? Entonces es natural experimentar cierta disminución en la función cognitiva si no ejercitamos, ¿no? Si no ejercitamos el músculo mental. O sea, si no utilizamos a través del aprendizaje, ¿no? De la planeación. O sea, hay que utilizarlo. Definitivamente, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, demasiadas. Si no para nosotros, para los demás. Bueno, entonces, pues sí, el envejecimiento prematuro, envejecimiento natural, sin que la persona esté en actividad mental. El estrés también, ¿no? El estrés crónico afecta negativamente la función cerebral. Hay, por ejemplo, hormonas, ¿no? Como el cortisol. También hay otras, ¿eh? Son hormonas del estrés. Esos interfieren en la comunicación entre las células. Porque las células, pues, se comunican, ¿no? Y de pronto, pues, este tipo de hormonas interrumpe la comunicación. ¿Qué decimos? Se dañan las conexiones neuronales. Entonces, no funcionamos igual. El estrés sí hay que combatirlo, causa mucho disturbio, ¿no? La falta de sueño. La falta de un sueño adecuado, reparador. Que la persona descanse, ¿no? Si no es así, pues, afecta la memoria. Afecta la concentración y la claridad mental. Claro, para todos, ¿no? El sueño es esencial para la consolidación de la información en el cerebro. Que no esté flotando, ¿no? Hay que consolidarla. Que se quede ahí la información diaria, ¿no? Y que podamos tener acceso a la información anterior. Puede haber depresión, puede haber ansiedad también. Porque los trastornos mentales pueden influir en la función cognitiva. Van a causar dificultades en qué? En la concentración. En la toma de decisiones. Puede haber la memoria también. Puede haber enfermedades neurodegenerativas, ¿no? ¿Cuáles son? Hay que atenderlas también, ¿no? Alzheimer, demencia senil, puede ser, ¿no? Un deterioro cognitivo leve. Problemas también con la salud cardiovascular. Puede ser la hipertensión. Cuidado con eso, hay que atenderla, ¿no? La diabetes. Otras enfermedades cardiovasculares también. ¿Por qué? Porque se afecta la circulación sanguínea. Entonces, no llega oxígeno, no llega nutrientes al cerebro. Pues eso daña, ¿no? Consumo de sustancias. Ojo con esto, porque hoy en día definitivamente ha habido mucho descontrol, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, de drogas, ¿no? Puede dañar las células cerebrales. Bueno, no hablamos de la gente de edad, ¿no? Gente madura. Hablamos de gente joven que está buscando establecer su estilo de vida, su formación. Quita el desorden, ¿no? De su vida, pero mientras tanto a veces caen adicciones. Bueno, podemos seguir enumerando, ¿no? Más. Lesiones cerebrales a veces pasan, ¿no? Gente que se accidenta. Entonces sufre traumas, o sea, golpes en la cabeza. Sabemos que eso puede dañar las estructuras cerebrales. Y por supuesto que se causan problemas cognitivos. Siempre hay que insistir mucho en la exposición a toxinas. La exposición prolongada a toxinas, o sea, son sustancias que agreden el cuerpo, ¿no? Pueden ser los metales pesados. Productos químicos industriales pueden tener efectos dañinos en el cerebro. Bueno, consecuencias, pues hay muchas, ¿no? Pero sí tenemos que estar atentos a resolver. A ver, incluso el estilo de vida, ¿no? Porque impacta, ¿no? La lucidez mental en nuestro estilo de vida. No dormimos bien. Nuestra dieta es incorrecta, poco saludable. No hacemos ejercicio regular. Y aparte se consumen sustancias como el alcohol y el tabaco. Pues eso también disminuye. Son los factores, ¿eh? Muy atentos a los factores para que nos alejemos de todo lo que nos expone. Que todo lo que incide para que uno llegue a este punto, ¿no? De cruzar la disminución de la lucidez mental. Bueno, vamos a escuchar a Gregorio que está con nosotros. Que nos haga sus comentarios. Que nos proponga algunas soluciones. Y sobre todo, ¿verdad? Sus experiencias. Es muy importante, ¿no? El acopio de experiencias que se puedan compartir. Bienvenido, Gregorio. Adelante, te escuchamos. Gracias, maestro. Claro que sí que tenemos una solución, pues, bastante adecuada en la medicina tradicional. Podemos contar con una cápsula que se llama Brahmi con leucina. Brahmi es una planta medicinal que es utilizada ampliamente en la medicina tradicional hindú. Que sería la medicina ayurveda. La ciencia que estudia la vida, ¿verdad? O la ciencia de la vida. Y bueno, pues, los ayurvedas mencionan que esta planta ayuda a limpiar la sangre. Es una planta con alto poder depurativo. Por lo cual, pues, es muy interesante ya que mencionas que cuando hay sustancias que están invadiendo el cuerpo, pues, es necesario hacer una limpieza del cuerpo. Y el Brahmi con la leucina es una buena solución para limpiar su sangre. Porque además tiene la capacidad de fortalecer los riñones. Sí, así se utiliza en la medicina tradicional hindú. Se utiliza para limpiar la sangre, para fortalecer los riñones, para estimular el buen funcionamiento de las glándulas, sobre todo de las glándulas suprarrenales, pues, las cuales tienen que ver con la respuesta al estrés, ¿verdad? Para que usted esté tranquila, puede tomar las cápsulas de Brahmi. Y bueno, pues, también ayuda al cerebro. Eso ayuda a darle potencial, mayor potencial cerebral. Y esto, pues, mejora la destreza. Por ejemplo, una persona necesita tener una buena memoria para, pues, lograr tener buen aprendizaje para las personas que tienen un trabajo en el cual, pues, tienen que constantemente estarse capacitando. Esto es un apoyo invaluable, de verdad. También, independientemente de las enfermedades, pues, crónico-degenerativas, sí, como lo mencionaste muy bien, en donde hay pérdida de memoria, como el Alzheimer o la demencia senil, también nos va a ayudar a otros trastornos, ya que hay que recordar que Brahmi ayuda a fortalecer el cerebro en general, mejora la sinapsis, que es la comunicación de neurona a neurona, lo cual ayuda, precisamente, a fortalecer como un tónico cerebral. Y, pues, va a ayudar también a evitar el envejecimiento prematuro. Va a ayudar también a evitar problemas de epilepsia. Va a ayudar a evitar el deterioramiento de sus nervios. Entonces, aquí podemos utilizar un tónico para el cerebro muy antiguo. Se dice que en la medicina ayurveda lleva más de 3,000 años siendo utilizado. Y prueba de ello es que aparece en textos de un idioma muy antiguo que se conoce como sánscrito. Por otro lado, la leucina es un aminoácido que ayuda a fortalecer los músculos, sí. Nosotros necesitamos leucina para ayudar a producir músculo, ayudar a producir la proteína que necesitamos para fortalecer el cuerpo, para aumentar el peso, pero en proteína, con mayor nutrición el cuerpo. Precisamente ayuda a reducir la grasa y ayuda a evitar la fatiga muscular y previene la atrofia, precisamente, de los músculos. Imagínese usted que con el Brahmi y la leucina va a fortalecer su cerebro y va a fortalecer también sus músculos. Como remedio natural podemos utilizarlo también para ayudar a la piel. Sobre todo lo utilizan las personas, por ejemplo, que tienen psoriasis, que tienen, pues, precisamente se caracteriza por la aparición en la piel de manchas rojas, de esas manchas escamosas que causan picazón, molestia. La persona, pues, tiene esta enfermedad en la piel, pues, que les molesta, ¿verdad? Incluso a veces tienen problemas para que cicatrizan las heridas. Yo conozco personas que incluso se han cortado la piel y por la inflamación le cicatriza bien. Y con el Brahmi, esto, pues, es un apoyo ya que reduce la inflamación. ¿Y qué cree usted? Ayuda a sintetizar colágeno. Aumenta la síntesis de colágeno en el cuerpo. Lo cual, pues, como sabemos, el colágeno es una proteína muy importante para la reparación de las heridas y también es una proteína muy importante para que el cuerpo funcione correctamente. Las venas, como lo mencionas, ¿verdad? Que necesitan cierta resistencia, cierta fuerza. Por eso el Brahmi con leucina también es un potente estimulante de la circulación. Aquella persona que sufre de várices, que sufre también de inflamación en sus piernas, que se le hinchan, le duelen, no tiene una buena circulación, pueden aprovechar esta cápsula para precisamente, como usted, maestro, lo menciona, pueda ayudar a mejorar la circulación de la sangre al cerebro y de esta manera pueda nutrirlo, pueda fortalecerlo, pueda oxigenarlo. Y realmente cuando uno tiene, pues, la sangre en un estado más puro y tiene una mejor circulación, los riñones trabajan bien, de verdad que uno se siente como nunca, se siente joven. El Brahmi tiene la propiedad de apoyar al sistema circulatorio, de ayudar al corazón a evitar daños precisamente en las venas, en las arterias. Tiene la propiedad también de mejorar la digestión, de fortalecer sus nervios. El Brahmi tiene muchas propiedades, también se utiliza precisamente para prevenir infecciones, ya que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y bueno, hoy en día por medio de estudios científicos también podemos determinar que el Brahmi sirve para tratar enfermedades autoinmunes, ya que ayuda a regular, que ayuda a regular el sistema inmunológico para que trabaje correctamente. Entonces, de ahí también que tenga, pues, una explicación que como lo mencionamos, atiende enfermedades de la piel, como el eczema, las heridas, como la psoriasis, pues, precisamente, tenga esa facilidad para curar las úlceras de la piel porque es antisoriática su acción, su actividad. También nos va a ayudar precisamente a combatir los virus, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a eliminar los virus. Hay veces que, pues, hay temporadas donde los virus, pues, nos atacan, ¿verdad? Están presentes en el medio ambiente y hay que fortalecer el sistema inmunológico y usted lo va a lograr de manera muy efectiva tomando el Brahmi con leucina. Adelante, gracias, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca, pues, de este padecimiento, ¿no? Que sí preocupa bastante cuando nos ocurre o ocurre a nuestra persona cercana porque, pues, está disminuido cuanto a su lucidez. Se le dificulta bastante la vida, ¿no? Le afecta. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar plantas que tengan esa cualidad, esa ventaja, ¿no? Esa propiedad muy especial que se llama nootrópica. Cuando utilizamos una acción terapéutica como estas, estamos hablando de mejoras de la función cognitiva. El Brahmi es conocido por sus propiedades nootrópicas. O sea, una planta que se utiliza para mejorar la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas. Está muy estudiada, ¿eh? Mejora el rendimiento mental, ¿sí? Mejora bastante el rendimiento mental y la claridad. En personas de cualquier edad, es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Las acciones terapéuticas que tienen ciertas plantas, que desde luego son acciones terapéuticas extraordinarias, ¿qué digo con extraordinario? No son ordinarias, son fuera de lo ordinario. Y aquí es donde tenemos que aprovechar para estos casos que, pues, a veces no encontramos solución. O la solución no nos satisface definitivamente. Entonces, utilizamos ese tipo de plantas, ¿no? Acciones maravillosas, decimos casi mágicas, por los resultados, ¿no? Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico, donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta esté elaborada. Para que así no haya pérdida de tiempo, se agilice, ¿no? El proceso, muy bien. Vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores también, ¿no? De momento hay que recordar, ¿no? Que la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página. Ahí usted puede ingresar y va a encontrar las fórmulas que usted necesite, las cuales puede compartir, por supuesto, con las personas que carezcan de alguna fórmula o que estén ya desesperadas porque no encuentran solución, no encuentran resultados, mándeles una fórmula. O también puede usted adquirir sus propias fórmulas o las de sus cercanos en la tienda en línea, que ahí mismo está conectada, para que le llegue su fórmula, sus productos, directamente hasta las puertas de su hogar, en cualquier parte de la república en que viva. Con la ventaja, además, de que el envío en flete no cuesta, ¿no? Es gratuito. Bueno, también, pues ahí va a encontrar múltiple información en nuestra página. Le doy la dirección de la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México. Y bueno, si usted quiere escuchar la repetición del programa y por algún motivo o razón se lo perdió, puede escuchar en la noche, a las nueve de la noche. Se puede escuchar la repetición en la página que le indico. Anotamos www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Entonces, vamos a mencionar. Tiene en Texcoco, nuestro patrocinador, ubicado en Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el número telefónico para llamar. 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En la Ciudad de México, Tierra en La Villa, en la calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de La Basílica, a una cuadra de la estación del Metruz Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metruz Estación Villa Basílica. Anotamos el número telefónico. 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 En el pasaje Catedral, Ciudad de México, tienda autorizada en República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Ahora en Charco, tienda autorizada, en la avenida Coctevo 36, entre calle Rivapalaz y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México, y el teléfono anotamos. 55 59 82 73 72 59 50 y... A ver, nuevamente, 55 59 82 73 72 Bien, ahora en Naucalpan, tienda autorizada Naucalpan, Estado de México, en la avenida Gustavo Vaz, número 4A, avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al salón de eventos Flamingos, teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Naucalpan. Bien, vamos a dar la fórmula de una vez. Es para la disminución de la lucidez mental, entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos? Problemas para enfocarse en tareas o conversaciones. Sentir la mente dispersa. Tener dificultades para mantener la atención. Olvidar nombres, fechas, eventos recientes o información importante. Sentirse desorientado. Experimentar un retraso en comprender y responder a las cosas, ¿sí? Tener un retraso en comprender. O sea, lenta la cosa, ¿no? Bueno, encontrar dificultades para evaluar opciones y tomar decisiones racionales. Tener problemas para generar ideas nuevas. Olvidar las palabras con frecuencia. Hay desorganización en su vida de la persona. Tiene dificultad en aprender cosas nuevas también. Bueno, ahora sí, hagamos la fórmula. Lleva lo siguiente. Hojas de aguacate criollo, romero, ginseng indio, nogal de castilla, guaraná, magnolia silvestre. Nuevamente, hojas de aguacate criollo, romero, ginseng indio, nogal de castilla, guaraná, magnolia silvestre. Exclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos. Brami con leucina, DHA con vitamina E, glutamina, omegas 3, 6 y 9. Brami con leucina, estamos repitiendo la fórmula. Brami con leucina, DHA con vitamina E, glutamina, omega 3, 6 y 9. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. El elixir del día. El elixir que contiene tripala. El elixir que contiene tripala. Clave 18-25. No se lo olvide, 18-25. Tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. La primera está completa. Vamos al cohorte, regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría al volario a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a aprovechar entonces para darles sus fórmulas para que no haya tardanza en la solución de sus problemas, que sea de manera más inmediata. Bueno, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, con Rosario Cortés. Rosario, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, la fórmula es para mi mamá. Ella tiene 68 años. Bueno, ¿qué edad tiene ella? ¿Otra vez cuánto? 68. Sí. Mide unos 55 y pesa 56 kilos. Sí, ¿qué le sucede? Bueno, ella desde hace un año, doctor, empezó con un malestar en la cabeza. Ella siente que se le quema, como si se le quemara por dentro, pero por partes. También esa sensación de que se le calienta la tiene en el cuello y a veces después de que se le quita un poquito, poniéndose agua, porque la medicina que le han dado a los doctores no le ha servido. Se pone agua y ella siente que se le calma, pero después siente mucha debilidad. Y si no es eso, que siente esa sensación de que se le calienta, pues le dan punzadas. Es muy nerviosa, doctor. Tanto que cuando siente nervios le tiembla el cuerpo. El psicólogo nos dijo que tiene ansiedad y estrés. Y últimamente, doctor, hemos notado que se le olvidan las cosas. Bueno. Ella sufre depresión alta y en una resonancia nos dieron como diagnóstico que tiene ateroesclerosis. Ateroesclerosis. Sí. Sí. Y bueno, ahorita, últimamente está como muy sensible y cuando se enoja así muy, aunque sea poquito, siente que le hormiguea la cara. Sí. Y los brazos. Incluso, por ejemplo, si está contenta o no sé, a veces le dan ganas de llorar. Sí. Y pues es eso, doctor. La verdad es que ya hemos recorrido muchos doctores y ningún medicamento le ha quedado. Bueno. Vamos a utilizar las plantas. Muchas gracias. Vamos también a buscar solución a la ateroesclerosis. Que puede ser la situación más prevalente que le está ocasionando los demás daños o padecimientos. Vamos a ver. Entonces, crisantelo. Vamos a empezar con crisantelo. Entonces, utilizamos palomina. Vamos a utilizar eneldos. Utilizamos chilillo. Mano de mono también. Hojas de guanábana. Fue lo siguiente. Crisantelo. Palomina. Eneldos. Chilillo. Mano de mono. Hojas de guanábana. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Que lo tomes después de cada alimento. Después de cada alimento. Suplementos. Anotamos. Valderiana amarilla. Malungay con inositol. Utilizamos melatonina también. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Mencionamos otra vez. Valderiana amarilla. Malungay con inositol. Melatonina. Aceites de omega 3, bacalao y salmón. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Candelaria. Montoya. Vigil. Bueno, adelante. Te escucho. Mire, yo mido unos 60. Peso 64. Y tengo 65 años. Ahorita tengo una jaqueca muy fuerte. Dolor en la nuca. Náuseas. Mareo. Y los ojos me arden y me lloran. Pero si usted me permite, le puedo decir cómo empezó lo que tengo. Sí, adelante. Te escucho. Me dio la bacteria píloris. Luego supuestamente me salió negativo. Pero ahora tengo dolor toráctico. Muchas náuseas, como le digo. No retengo lo que aprendo. Tengo desorientación. Tomo decisiones impulsivas. Pierdo las cosas. Me duele abajo de las costillas. Y siento un aislamiento en el estómago. Me duele el vientre cuando evacúo. Sí, evacúo bien. Pero me duele. Sí, es dolor. Ahorita tengo mucha ansiedad. ¿Perdón? ¿Ansiedad también? Sí, por las mañanas ando a la carrera. Siembro. Me mareo. No puedo dormir. Este, boca arriba no puedo estar. Este, pues mi carácter no es triste. Soy alegre, platicadora. Pero no me gusta visitar. Y también me arden mucho los pies y siento dolor como, como calambre. Antes, doctor, ya le había hablado usted. Se me diagnosticó, este, abundante contenido intestinal. Me tome tratamiento. Luego me hallaron ecográficos que sugiere altamente la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. También con el tratamiento. Pero ahorita estoy muy mal. Me mareo. Y, pues es por el momento lo que me acuerdo. Bueno, no te des por vencida, ¿eh? Podemos solucionar esto que me estás mencionando. Así que tu pronóstico no es tan malo. Se puede resolver. Entonces, anímate. Vamos a hacer la forma, verás como te recuperas con prontitud. No te desesperes. Le agradezco mucho, doctor. Con gusto. Lo hacemos. Bueno, entonces vamos a buscar solución a esto. Vamos a buscar nuestras plantas. Ahora sí. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos mangle rojo. Ocoxote. Jarilla amarilla. Hierba del ángel. Utilizamos también palo azul. Aquí hay que utilizar palo azul. Tianguis. Así se llama la planta, tianguis. Bueno, fue lo siguiente. Mangle rojo. Ocoxote. Jarilla amarilla. Hierba del ángel. Palo azul. Tianguis. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Tómalo como agua diosa. Vamos con suplementos. Ginseng de Brasil. Ginseng de Brasil. Jalea real liofilizada. Ácido glutámico. Damiana de California con citrulina. Mencionamos de nuevo. Ginseng de Brasil. Jalea real liofilizada. Ácido glutámico. Damiana de California con citrulina. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento se toman. Me dio gusto atenderte. Bien, pues interesante, ¿no? Sobre todo porque a veces no nos damos cuenta y pues tenemos una reducción en esta facultad tan importante, ¿no? La lucidez. Y queremos seguir aprendiendo, ¿no? Queremos tener un tratamiento protector de neuronas. Y este es el apropiado. Necesitamos plantas antioxidantes. Estas son las que se necesitan. El brami. Que siempre es bueno. Utilizarlo a veces viene con aminoácidos, como ese es el caso, ¿no? Que viene con aminoácidos, como la leucina. Qué bueno. Aportan bastante y se potencializan. Y así obtenemos resultados. Mejorados, ¿no? Crecidos, ¿no? Agrandados. Qué bueno. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Muchas gracias a Gregorio Rodríguez. Gregorio, gracias. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de José Naroski. El médico que no entiende de almas, no entenderá cuerpos. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Que me despido con una frase de José Naroski. Que me despido con una frase. Que me despido con una gracia. Que me despido con razón.